¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor que la detiene? Ella es tan bonita, cualquiera que pueda verla se enamorará. No tardes mucho, no por favor, no ves que sufre mi corazón. Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi cielo, lo sabe Dios. ¿Qué cosas no hice yo para tenerte? ¿Cuánto le pedí a Dios que me quisieras? Vivo, vivo esperando que tú quieras regresar junto a mi lado. No tardes mucho, no por favor, no ves que sufre mi corazón. Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi cielo, lo sabe Dios. No tardes mucho, no por favor, no ves que sufre mi corazón. Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi cielo, lo sabe Dios. No tardes mucho, no ves que sufre mi corazón.